En materia de gestión predial, son 1.234 predios los que se comprarían para la ejecución de este proyecto. De estos, alrededor de 609 predios son para adquisición total. La compra de gestión predial avanza en un 70%. A través de la política pública de protección a moradores y actividades conexas, actividades industriales, esos comercios, esas industrias pequeñas que están a lo largo del corredor, en esos más o menos 300 predios, pues se van a, obviamente, hacer unos tratamientos para su reubicación y tiene también una estructura muy clara de generarse unas compensaciones para estas personas que tienen esas actividades allí. Desde abril de este año, se trabaja en la etapa de preconstrucción, que comprende la exploración de suelos y topografías. Hay algunos muy pocos cierres viales en este momento, por ejemplo, vigente tal vez en el sector de San Carlos, y hay unas máquinas para hacer exploración de suelos. Y lo primero que se hará, y aquí hay una buena noticia también, EPM ya nos aprobó los diseños para la primera parte de la reposición de redes, la reubicación de redes, gerente de toda esta zona que va desde Caribe hasta Colpisos. El tercer frente de trabajo es el que avanza en el diseño de detalle, por lo que ya se cuenta con el prediseño del vehículo que operará en el metro del 80, el cual presenta similitudes con el recién inaugurado metro de Tel Aviv en Israel. El metro del 80 va a tener el piso bajo, el piso va a ser a 20 centímetros de altura de la calle, de la vía, y por tanto no podremos utilizarlo en las plataformas de la línea A o la línea B. Pero es un vehículo que es muy cómodo y muy accesible, todas las estaciones están prediseñadas para que sean accesibles a nivel de calle, o sea, ahí podrá entrar un coche de niños, una silla de ruedas, personas con dificultades para la movilidad, eso para nosotros será muy importante. El metro del 80 impactará a un millón de personas en el centro occidente de la ciudad, con 17 estaciones y 13,2 kilómetros desde Caribe hasta la Aguacatala.